Y voy en forma de Rutilio, y desde el Secretario de Salud, sin favor estoy haciendo en hablar bien de estos inútiles, que no sirven para nada. ¿Cómo están? ¿Cómo están los pueblos? ¿Cómo están sus familias? Me pregunten si los aceptan las culturas. ¿Cómo estaban las culturas allá? No atienden. Yo fui a la albarrada y me dijeron que no estaban atendiendo. Ni en particular están atendiendo. Y vienen a joder al único, siéntate la mano. Y en mí, y arriesgando a mi vida y a mi familia. Gracias, doctor, por su trabajo y servicios. A su esposa la rechazaron ayer. En dos particulares, desesperados, están ganando la cara. Ya sé que me van a venir a chicar por arriesgar mi vida y por llevar a cabo mi vocación como debe ser. Sí, pero todos están escondidos. Miren ustedes cómo están puertas cerradas. Y yo, ni un día he cerrado. Miren, miren qué día estoy, aquí estoy. Y no se vale. Y ya sabía que me iban a ir a chicar. Me iban a ir a la primera. Pero si se paran aquí, voy a decir la verdad de cómo está todo el mierdero en salud. Porque no están haciendo nada. Puros chingados para ser famosos. Y sí le dicen, doctor niño, y al de riesgos. Dice el doctor que ahí lo espera ahorita. Dice el doctor que ahí lo espera y que si le cierran, y le cierran y si lo van a joder por curar gente, que entonces sí va a abrir la boca. La señorita me acaban de hablar de México. Echando mentiras en favor del secretario de salud y del gobernador. Un par de inútiles, inservibles. Aquí deberían estar ayudándole a la gente. ¿Dónde están ahorita? Están en su casa. Descansando, escondidos. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? Están guardados, escondidos. Y muchos doctores también están. Están escondidos. Vaya y dígale al que lo mandó. Que ahí está el doctor. Esperándolo. Que aquí estoy salvando gente. Nomás asómense cómo están las personas. ¿Qué pecado puedo estar cometiendo por arriesgar mi vida y salvar? Y amizgando a mí, a mi propia familia. Porque ni los trabajadores vienen hoy. Eso sí, el mensaje principal. Dice el doctor que si lo joden, que entonces sí va a abrir la boca. Sin nada. Bueno, todo eso.